Recordemos lo que ha pasado últimamente con la plataforma Rainbow X. Nos enteramos ayer que les pidieron a los usuarios de esa plataforma 38 dólares más para retirar las ganancias congeladas de aquellas personas que invirtieron. Recordemos que es un pueblo casi en su totalidad estafado, estamos hablando de San Pedro. Y los vecinos están básicamente entre lo que representa la esperanza de recuperar la plata y el temor a una nueva estafa. Digo, esta situación realmente es compleja y por eso, como siempre intentamos hacer, estamos conectados con alguien que sepa, en este caso con el abogado de los vecinos de San Pedro, doctor Adolfo Suárez Herdaire. Doctor, ¿cómo le va Rolo Vázquez de este lado? ¿Qué tal Rolo? ¿Cómo le va? El saludo para usted, para el equipo, la audiencia. Y sí, muy preocupado, muy preocupado porque nosotros estamos yendo a destiempo. La realidad es que tenemos un vacío legal muy importante. Ustedes fíjense que las Naciones Unidas ya en el año 2021 determinaron que se tenía que tomar en los países medidas de seguridad para lo que es el ciberdelito en el ciberespacio, que se puede cometer en cualquier parte del mundo, no solamente de Argentina. Y sin embargo, al día de hoy tenemos un código muy viejo en lo penal con reformas que se han hecho por las leyes y tenemos un código procesal en las respectivas provincias, ni le cuento el interior, donde los fiscales se están atados de pie de mano muchas veces para tomar medidas, se van basando en fallos como el que nosotros pretendemos sacar en este caso. Tal cual. Recordemos para la gente que, bueno, hace una semana se conoció esta noticia de que miles de vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro habían invertido todos sus ahorros en esta plataforma que se llama Rainbow X, que es una plataforma de criptomonedas que prometía un rendimiento realmente inusual y exponencial en dólares. Claramente una estafa viral. Mirá, que inclusive algunos planteaban como que, bueno, era algo que les había funcionado y después entraron a caer todos y se empezó a complicar mucho. Ahora, cuéntenos lo que ha sucedido últimamente, porque en realidad lo que nos enteramos es que la empresa volvió a prometerles a las víctimas que se invertían, creo que 88 dólares, iban a retirar lo deudado el domingo y eso no sucedió, ¿no? No, la empresa no cumplió. ¿Hubo gente que nuevamente invirtió 88 dólares con la esperanza de recibirlo o fueron pocos los que hicieron eso? 230.000 dólares recaudaron. Y llegaron casi a medio millón de dólares en distintas localidades de lo que recaudaron. Mucha gente que apostó, por eso es importante, la gente que apostó y que no le devolvieron el dinero, que guarden las capturas con todos los links correspondientes, que eso es lo esencial para hacer la denuncia. Hay que hacer la denuncia. La denuncia se está trabajando conforme lo determinó la Procuración General, con carpetas separadas, herméticas, y con secretos de sumario. Nadie se va a enterar de su denuncia ni de lo que declara. Pero así vamos a poder hacer el rastreo de los fondos, que es lo más importante. Claro, claro, claro. Ahora, también ha sucedido algo que, bueno, tiene que ver mucho con este país, no una nueva grieta. Algunos inclusive, bueno, las opiniones estaban divididas, ¿no? Hay quienes inclusive reivindican a esta famosa, a la China, ¿no? Que después se descubrió que era una actriz, que era una supuesta gurú de inversiones detrás de esta plataforma. Le pregunto esto porque es muy raro, pero sucede que hay gente a favor de lo que ha pasado y gente obviamente claramente damnificada. ¿La situación complejiza más lo judicial de esto? No, complejiza... Yo lo que veo es que complejiza la situación de la sociedad. Lo que se entiende, una parte de la sociedad que entra en el primer momento de la estafa del esquema Ponzi es que interpreta que está obteniendo ganancias. Pero en realidad, en el momento en el cual va dejando sus ahorros, si no lo retiró, perdió. Si lo retiró en el momento oportuno, obtuvo ganancias. Entonces interpreta que está haciendo bien las cosas. Pero la consulta es lógica. En Wall Street se pierde y se gana dinero todos los días. En Wall Street lo llevan especialistas que manejan trading. Para manejar trading, uno tiene que saber la azúcar, el trigo y demás, cuándo sube y baja. Y todo no va a ocurrir a las 9 de la noche como lo manejaba la China. Entonces le hacían jugar trading a la gente con una aplicación y plataforma trucha y la gente creía que estaba haciendo eso. Pero lo que en realidad estaba haciendo es ser parte de una estafa. Tremendo. Desde su experiencia, doctor, recién hablábamos que usted decía claramente que el Código Pilar y nuestras leyes están un tanto atrasadas en este sentido. Desde su experiencia, ¿cómo puede terminar esta situación? Porque es casi un pueblo entero y estamos hablando de San Pedro porque se hizo conocido, pero también tenemos noticias de que ha sucedido en algunos de los pueblos de Santa Fe y demás. Así que esto, bueno, hay una proliferación interesante de lo que está ocurriendo con estas cuestiones que, bueno, hay mucha gente que no está al tanto y puede ser claramente perjudicada. ¿Cómo cree usted que esto puede terminar? Siento que sería un buen momento para dar ejemplo de lo que pueda suceder con estos criminales. Es un momento importante para que la gente tenga en cuenta que el ciberdelito es una nueva modalidad que es muy peligrosa porque no es solamente lo que te quitan de la billetera, sino además el daño que te pueden producir con tus datos biométricos. Estamos hablando el iris del ojo, la foto del DNI, todas las facciones del rostro, todos esos son datos tuyos con los cuales pueden abrir una cuenta, te pueden enganchar con un malware, que es un software malicioso que ingresa a la computadora. Es decir, esta estafa es el sistema Ponzi llevado a la modernidad a través de un sistema donde te hacían creer que vos operabas en la bolsa de Estados Unidos y que eras un vivo bárbaro y que estabas ganando plata, cuando en realidad apostaba. Entonces, mi recomendación es ojo con lo que te dicen tus hijos, no te metas rápido porque los chicos vienen con una velocidad pero se meten en esta estafa, tener mucho cuidado al momento de dar tus datos y no creer que se puede vivir sin trabajar. Doctor, le hago lo último, le agradezco muchísimo por su tiempo. ¿La situación judicial hoy cómo está? ¿Cuáles son los pasos a seguir y cuál es la situación que se puede dar en el ámbito judicial? En el ámbito judicial, dentro de lo que es, yo estoy trabajando en Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Córdoba. En lo que es la provincia de Buenos Aires, ya está determinado por la Procuración General Procurador Contegrán y está dividido. En cada lugar donde ocurrió la estafa se hace la denuncia y allí se lleva la demanda adelante de daños y perjuicios. Ya están con un sistema específico para la toma de datos y cómo se van a seguir y otras cosas más que son secretos de fumario que obviamente no se pueden brindar por respeto a las víctimas y además porque estamos en una línea de investigación. Hay particularidades. En San Pedro fue el epicentro, por lo tanto tenemos responsables físicos e intermediarios contra los que vamos a ir. Si se puede recuperar o no el dinero, hoy no lo podemos adelantar. Todo va a depender de la velocidad con que se tomen las denuncias, que la gente denuncie y que se haga el correlato del ciberdelito, continuar el camino del recorrido del dinero. Qué quedó en la Argentina, qué no, cómo se pagó y los testimonios que se tomen. Con respecto a la justicia, desde mi punto de vista, en Provincia de Buenos Aires están trabajando muy bien, la justicia federal realizó los allanamientos correspondientes y las imputaciones por el lavado de activos y en lo que hace en el interior del país, Córdoba tenemos un ejemplo de trabajo, pero la gente no se está animando a denunciar. Sí tenemos un problema en Tucumán, donde en el sur de Tucumán nos han convocado para poder ver si podemos dar y apoyar a los damnificados que han recibido estafas tremendas. En Bahía Blanca se están tomando muchas denuncias que la gente ya se ha animado a denunciar. Y ahora, en el día de hoy, me voy a reunir con damnificados de Capital Federal. Doctor Suárez Arraderi, le agradecemos muchísimo por este rato, seguramente volveremos a comunicarnos porque es un caso complejo. Y bueno, está metida mucha gente, la verdad que ha sido noticia por la cantidad de gente damnificada y por lo que puede seguir pasando. Así que le agradecemos muchísimo por este rato. Usted tenga en cuenta de lo atrasado que está el código. Seis años de prisión, 49 millones de dólares te llevaron. Qué barba. Un cositorto. Después te devuelve 15 mil. Claro, claro. O sea, hay que modificar la legislación de manera urgente y la reflexión final, tenés cuidado. Todo lo que es virtual, metés el dedo en el celular y no te das cuenta de que te estás dando el ingreso a tu vida, a lo tuyo. Las fotos de Instagram. Nosotros somos especialistas en lo que es cibercrimen y ciberdelitos dentro de lo que es el marco de Naciones Unidas y lo que se va aplicando en el país. Por eso tenemos la reunión en breve con la ministra de Seguridad para que el 428 del 2024, que es la resolución 428 del 2024, se implemente masivamente porque las plataformas siguen surgiendo. Gracias a ustedes y les dejo como siempre. Me pueden seguir en Instagram. Las consultas que me hagan yo las voy respondiendo aunque me tengan paciencia. Perfecto. En Adolfo Suárez Sardaire, me buscan en Instagram y si no, me escriben al celular el 3364 580 230. Gracias a ustedes por difundirlo y los voy a mantener al tanto cuando salgan las medidas porque vamos a tener medidas. La justicia está trabajando. Muy bien, estaremos atentos. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, un fuerte abrazo. Un abrazo. Qué increíble esta situación donde se mezclan un poco, porque la gente a ver, claramente pensaba, lo dejo el doctor, los hacían creer que eran ellos los que estaban comprando y vendiendo cripto, haciendo el 1% o el 2% diario de ganancias, además cuando en realidad era una aplicación que manejaban ellos y que hacían lo que querían y hacían creer a la gente esta situación. Todos creían que eran una suerte de lobo de Wall Street, y mirá cómo estoy ganando y mirá qué bien invierto y en realidad eran ellos. Es una mezcla de inocencia, claramente, también un poco de codicia, digo yo, y se ven envueltos en este ciberdelito que para muchos hace un tiempito el ciberdelito era el delito del futuro. No, es el delito del presente y es lo que más cuidado tenemos que tener es porque donde menos sabemos por otra parte y cualquiera puede ser claramente objeto de esta situación. Es realmente increíble cómo todo un pueblo casi está sufriendo esto, no sólo San Pedro sino varios pueblos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Ahí está el doctor Adolfo Suárez Dardaire dándonos las últimas novedades del caso.